El presidente de Rockstar North, Leslie Benzies, ha contado a Develop que en el estudio ya tienen ideas para elaborar Grand Theft Auto 6, pero que por el momento prefieren centrarse en la producción de los contenidos descargables de GTA V. Tenemos 45 años de ideas que queremos hacer. No sabemos cómo será GTA VI pero sí que tenemos ideas. Ahora mismo estamos centrados en GTA Online, explica el directivo del estudio artífice de la última obra maestra editada por Teic Turo. Para Benzies, ahora lo importante es estabilizar GTA Online, que sigue presentando problemas desde su lanzamiento el 1 de octubre, y trabajar en DLCs destinados al juego, aunque sin detallar si serán para el online o para la campaña. Grand Theft Auto 5 es uno de los videojuegos más exitosos en la historia de los videojuegos gracias a su facturación de mil millones de dólares a los pocos días de su lanzamiento y a la favorable recepción en la prensa especializada. Si te gustó este vídeo, por favor no te olvides de dar like y suscribirte, nos vemos amigos, entonces GTA VI podría ser una realidad próximamente. Así lo ha asegurado Leslie Benzies, responsable de Rockstar North, dependiente de Rockstar Games. Si el universo de GTA parece todavía tener mucho que mostrar, lo cierto es que sus creadores ya parecen hacerse una idea de cómo será GTA VI. El sitio web EGEK, basándose en la frecuencia de lanzamientos de títulos de Grand Theft Auto, parece vaticinar una salida de GTA VI para finales de 2016 o comienzos de 2017, ya que normalmente Rockstar lanza sus juegos de 3 a 4 años entre unos y otros. Tal vez el GTA VI sea muchísimo más realista que su antecesor, y es que te recordamos que en Melty.es nos preguntábamos qué sería del mundo si GTA V fuese real. Así que dicho esto los dejo con este vídeo a disfrutar, derechos de copyright a Rockstar Games. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!